bueno señores un saludo vengan todos como siempre les deseo lo mejor espero que estén bien y nada por aquí con otro videito para enseñarles algo de lo que el nuevo proyecto ya que me lo pidieron como iba entonces antes que todo antes que se me olvide les quiero recomendar un canal muy bueno de un compa que vive acá en los estados unidos que se llama mexica american people muy bueno el canal no sé si lo pronuncié bien compa y me identifica bueno pues vayan por ahí pasen por ahí muy buen canal tiene muy buen contenido y aquí a lo que vamos a ver antes que todo seguridad que se ponen a hablar después que si arreglas de seguro ahí está vacío el chambre el cañón pero no lo ven pero si tan seguro 6 y ya podemos manipular el arma bueno pues nada rapidito este es un aero precisión un pistol ar 15 una pistola aquí por ley porque el cañón es de este es de 10 pulgadas y media ok menos de 16 pulgadas está considerado una pistola pues nada empecé poniéndole una un grip mapple en verde porque lo quiero combinar con otras piezas que me faltan que es en verde para darle esa combinación negro con verde esta culata se la voy a dejar supuestamente culata esto no es una culata por ley me gustó se están usando bastante me gustó y ahí se la voy a dejar no sé si más adelante se la cambio ya veremos entonces que más a la mira de respaldo mapple también le monté ya ustedes vieron el vídeo de este red dot punto rojo six hour romeo five romeo seven perdón y lo otro que le hice fue montarle una linterna táctica de la marca creeson train muy buenas señores y pues qué buena esta linterna por 100 dólares mira que práctica de tremendo material tremenda calidad que tiene nada entonces me faltaría la mira de alante de respaldo dos o tres cobre que tengo que poner por acá un grip horizontal cositas detallito entonces de aquí quiero explicarles porque me estaban preguntando yo el vídeo que hice de la linterna a hablar de los modelos de riel que hay en el mercado verdad pues se los voy a explicar en este caso este sistema de riel no sé si lo pueden ver ahí en la cámara no voy a que traje como una bolita atrás y un piquito este modelo se llama quimor ok este es el sistema quimor entonces vamos a enseñarle otro sistema que hay de riel para que vayan aprendiendo para que vayan aprendiendo no veis primero que todo seguridad a limpio ya podemos manipular el arma con toda seguridad ok este otro modelo pueden ver ahí no sé si lo pueden ver en la cámara este sistema es el modelo unlock ya este es otro modelo ya ok el otro esquema este es unlock lo pueden ver ahí perdón este es este esquema también este esquema también no lo ven acá este esquema unlock es este que les voy a enseñar ahora este es el sistema unlock Vamos a sacar acá A verificar Seis, está salgada el arma Ya podemos manipularla Ok Me equivoqué, perdón Este Es el sistema Amplock Son como unos triangulitos alargados Yo los tengo aquí tapados Para tener un mejor grip ¿Ves? Por eso lo tengo ahí Tengo estas piezas ahí para tapar Este cuadradito Es el sistema Amplock El otro es el Kim Ok Y El normal, el más común El más corriente Es el sistema de Riel Picatinny Se lo voy a mostrar ahora Es este que tenemos acá Ok Es el sistema de Riel Picatinny Normal ¿Ves? Es el común En este caso Vamos a verificar también Para que todos mis rifles Están cargados señores O si pasa cualquier cosa O si pasa cualquier cosa Ahí estamos preparados Entonces ¿Qué es lo que quiero que vean? El sistema De Riel Normal ¿Vieron? Que hay tres Hay tres modelos De Riel En el mercado Hay varios modelos Pero estos son Los más comunes Los más famosos Son estos Y pues nada Aquí ya le Le contesté al Al suscriptor Que me estaba preguntando Por los modelos Recuerden Kimot Amlock Y Riel Picatinny Son los tres sistemas Que hay Kimot Amlock Y Y el Picatinny Ok Nada Espero que estén bien todos Por aquí Todo está bien Cuidándose uno Con la pandemia A esta Espero que les guste El video Y recuerden Mexican American People Ese compa Es mi canal Y tiene muy buenos videos Ok Hay que Ayuarnos Los canales En español Que somos pocos Ahí nos vemos Entonces Espero que les haya servido De algo Este videito Ok Nos vemos Señores